2. La crisis que viven las altas cortes han permitido dejar al descubierto dos grandes males que están provocando el mare magnum de hoy. Primer mal, el clientelismo. En opinión del exministro, exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, la facultad que tienen hoy las cortes de nominar candidatos a altos cargos del Ejecutivo ha creado el clientelismo que las afecta. Casi todos los magistrados de las altas cortes tienen su cuota precisamente en las instituciones cuyos titulares ayudan a elegir. Y no es que se trate de una práctica corrupta, es una tradición que puede hacer daño. Otro mal son sin duda los fallos de tutela de la Corte Constitucional contra sentencias de otras cortes, conocido como el choque de trenes. De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, es indispensable regular esa facultad, no para eliminarla, sino para reglamentarla y convertirla en herramienta absolutamente excepcional. En opinión de varios magistrados de la Corte Constitucional, ciertamente esos dos factores, las facultades nominadoras que tienen hoy las altas cortes para elegir candidatos a procurador, contralor, fiscal y registrador, y las tutelas contra sentencias de altas cortes, son origen de muchos males. El Consejo de Estado ya le solicitó oficialmente al gobierno que presente el proyecto que elimina las funciones nominadoras de las altas cortes para comenzar a solucionar la crisis. La mayoría de los miembros de la Corte Constitucional piensa igual. Algo más, la Corte Constitucional ya había hecho la misma solicitud. En 2010, cuando ese alto tribunal realizó su asamblea anual en Bogotá, su entonces presidente, que el magistrado Mauricio González pidió exactamente lo mismo, eliminar las funciones nominadoras dentro de las facultades de esa corte. ¿Por qué no lo hacen y liberan a la Corte Constitucional de semejante veneno?